Ese igualamiento que la gente tiene, que quiere comparar el lápiz con el alfa, ¿cuál es tu opinión? Eso es simple, el alfa es de embolsero, yo soy rapero, el alfa es de embolsero, y un de embolsero malo, y él lo sabe, no es de boca. Atención país, como dice Tolentino mi gente, esta guerra entre el ápiz consciente y el alfa el jefe nunca se va a acabar, después del alfa el jefe hacer la tiradera, el ápiz consciente le dice al alfa el jefe con todo y nombre, que el alfa es un de embolsero malo, esta tiradera del alfa y el ápiz consciente cada día está más cerca, al parecer algún día se va a dar, y si esta guerra inicia en el día de hoy, ¿quién usted que gana? ¿el ápiz consciente o el alfa el jefe? Dímelo en los comentarios, ahora vamos a escuchar la tiradera que le está haciendo el ápiz consciente al alfa el jefe. Que como un militar en tu caco pone su bota, así que anoto, observa el desplazamiento, te dije que tú di que eres el ayuntamiento, tú canta basura, de verdad no te miento, y dice el lambón tu ata de nacimiento, y no lo digo yo, eso lo dijo Tecachi, que tú para un fiturín le haces crachi, crachi, no creo en palomo guillado de iluminata, aquí todo el mundo coge bala cuando se aprieta el gate, así que dale gatillo, gatillo, por boleta, presumiendo con deuda porque nadie lo respeta, cuando en la pizale es la mierda que peta, porque siempre pone a raya a todos estos niños de teta, yo le hago grieta a tu caco pelado, la mamá de la mamá de tanto que me lo ha mamado, tú no la corres, tú eres un polvo pamao, con los granos de los bori en la garganta, velado, no cao, de esta no se para, los muchachos de los hombres, el talento los separa, como Sosa soy la vaina más cara, si está bien, tú tienes todo, diablo, bro, tú seas ara, falta de escuchar a tu mamá en el embarazo, tu falta de ácido fólico te llevará al fracaso, cogelo suave, vete a diez, dale al paso, pa' que vea la noche buena del 2024. Vuelvo y repito, ¿quién usted cree que gana esta tiradera? ¿Lápiz Consciente o el Alfa, el Jefe? Ya que escucharon una pequeña parte de lo que viene del lápiz para el Alfa, el Jefe. Recuerden que esto es Generación Urbana.